¿Les gustan las nalgadas? ¡Sí me las merezco! ¿Qué no harías o qué es lo que nunca harías por todo el dinero del mundo? ¿Tener sexo con alguien? ¿Sabes qué te voy a dar 5 mil bolas por tener sexo conmigo? ¿No? ¿Tú me dirás que no? Definitivamente no. ¿Ya hemos de actualidad? O sea, si llega alguien y te dice, ¿sabes qué? 15 mil dólares, te pongo un departamento en la cacho y te compro un carro. You know what's up, wey. You know what's up, wey. You know what's up, wey. No me envía, no ocupo, wey, no ocupo. Ok, no vendería mi cuerpo por todo el dinero del mundo. No, yo sí, wey. Pero hombres no, wey. ¿Llega el vato más guapo del puto mundo? Así como te lo imaginas, ¿no? No. ¿Y si no te da los 10 mil dólares? Tal vez. ¿Oyeron? No, dinero. No, pues tampoco. Maltratar un animal, no lo haría. ¿Sabes qué, wey? Tú hay 20 mil bolas, wey, si le pegas a este wey. Ah, wey. Ey, si la mitad pa' mí me dejo, wey. Si la mitad pa' mí me dejo, wey. Uy, ¿qué no haría? No, no, ni yo. Ponle que no te vendas, pero te rentas. Tampoco, menos. Mierda, no sé, wey. ¿Lo que no haría? Nadar con tiburones. Quemarlo, no lo quemaría. La meta en piso de los baños públicos. Ni que te diga, ¿sabes qué? Te doy 2 millones de dólares por hacer eso. Primero, la salud. Cambiar a mis amigos. Si le sabes que te voy a dar un millón de dólares y mándalos a la roña. Por Dios, por Dios, a mí no me mientes. Segunda pregunta. ¿Te gustan las nalgadas? No, porque no, no me gusta, me duele, wey. No. No, no, no. ¿No te me esponjes? No, no. Depende de quién sea, wey. ¿Pero cómo te gustan? Una nalgadita así rica o pinche nalgadón que te hasta te entúmelo. No, no. No, eh, como cuántas reproducciones tienes tú, en tu vida. No, 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 no. No, 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 no. Soy de Sinaloa, wey. No. No. Ni si chiquita bonita. Bueno, ya pues, si, si, si. Sí, si, si. Sí, sí, sí. Sí, 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 que se marque, que se marque. a dar la tigüe que te la den no animar al pasito bueno 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 ya 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 me comenté sus caras la neta de todos y saques del voto interior que yo no te tuve no te tuve no pues no sé de qué se trata depende depende de qué la situación pues depende de quién no pues si es mi morrita simón me pregunta qué piensas de la inmortalidad del cangrejo que así permanezca así lo dicta la naturaleza a ver mi sinaloense tijuana a tomar el chino porque soy cáncer entonces es mi símbolo y pues me conviene no quisiera ser como el cangrejo inmortal a la letra que no estás aquí cuantas llevas ni una y por qué no estás hablando el bote de basura es un mito la biología marina o chingados al que es un mito que saben bueno el caldo pues no pues es que es algo muy interesante qué es eso le evita pensar en la inmortalidad del cangrejo es un tema muy importante el cual debemos hacer conciencia social que está chido ese trip qué es eso wey para eso quería salir para eso no mames no mames no escucho nada que sigas y en inmortal suscríbanse al canal bufones punto net 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 pasó carnal tenemos un nuevo invitado a la fiesta dar vader dar vader es testigo de jehová no lo dudo suscríbanse al canal bufones punto net otra vez otra vez suscríbanse al canal bufones punto net punto no punto punto net suscríbanse al canal bufones punto net ay que hermoso saludos ay que hermoso muchas gracias como se llama el canal youtube bufones punto net primera pregunta ya se me olvidó ya se me olvidó tío vamos a seguir tío 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 tío